Buenas tardes, mi nombre es Michael Galindo, segundo año, sección B y hoy les voy a explicar un ejercicio de matemática Ajá, y hoy vamos a estar aplicando la propiedad conmutativa El primer ejercicio es 3 quintos por 2 cuartos por 5 medios Ajá, ahora aquí lo vamos a invertir para decirnos el mismo resultado Ajá, y vamos a poner 5 medios por por 3 quintos por 2 cuartos Ajá, ahora vamos a multiplicar este por este vamos a multiplicar este 3 por 2, 6 y 6 por 5 30 ahora 5 por 4 20 y 20 por 2 40 Ajá, ahora aquí 5 por 3 15 15 y 15 por 2 30 2 por 5 10 y 10 por 4 40 Ajá, ahora aquí lo vamos a amplificar por 10 y por 10 que sería nos daría nos daría 3 cuartos y aquí igual Ajá ahora aquí por ejemplo si la si la operación está aquí en el otro lado al revés siempre nos tiene que dar el mismo resultado ahora aquí vamos con el otro ejercicio este se llama propiedad distributiva ajá este este ven 4 quintos por un medio un medio más 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 3 quintos ajá ahora aquí vamos a bajar este por este multiplica este ajá más este igualmente multiplica este ajá este 4 por 1 4 y 5 por 2 10 más este 4 por 3 12 y 5 por 5 25 como el 25 no tiene mitad y el 12 sí lo dejamos así y como el 2 tiene mitad y el 10 sí lo amplificamos por 2 que nos daría 2 2 quintos más 12 25 más 12 sobre 25 ahora aquí vamos a vamos a aplicar el método cruzado ajá 2 por 25 50 más 5 por 12 60 sobre 5 por 25 125 que es igual a 50 más 60 nos daría 110 sobre 125 y ahora lo amplificamos por 5 que nos daría 22 sobre 25 y este es el resultado y este es el resultado